La avenida La Capilla y la colonia San Francisco en San Salvador son dos puntos en donde a diario se genera embotellamiento debido al ingreso de los estudiantes a sus centros educativos. En algunos sectores ya se comenzaron a implementar planes de reordenamiento. Por ejemplo, si usted viene desde la calle del Mediterráneo, solo podrá circular en un solo sentido hacia la calle 1, 2 y 3. Los gestores del Viceministerio de Transporte intervienen en cuatro puntos de la colonia San Francisco. Un reordenamiento de vehicular para que no se haga el congestionamiento, tratar la manera de que solamente se haga un solo sentido para que ambos tengan salida y no se quede el tráfico. ¿Ese suena es complicado? Es complicado, es por los colegios. Por ser una medida reciente, se continúan generando confusiones para quienes circulan por la zona. Eso se repite en las diferentes áreas, lo que además ha generado molestias en automovilistas. Y hay quienes prefieren continuar con su camino sin importar las señales. Estas acciones se ejecutan a petición de residentes de la colonia debido a las complicaciones que se generan al momento de iniciar con la jornada estudiantil. La semana esta que pasó, empezó esto, funcionó. Me imagino que si lo están haciendo es porque les está funcionando. Y si es para mejora de tráfico, perfecto. ¿Y esa zona es complicada? Por el Colegio San Francisco, pero sí. Si todos lo están viendo para mejor, perfecto. Acá, a veces por la cuestión del colegio, la entrada y salida de los alumnos, se congestiona un poco, pero quizás son unos 20, 30 minutos. Y pues con el nuevo reordenamiento, el cambio de la ruta, veo yo que siempre se hace un congestionamiento bastante complicado. Quizás un poco más complicado que antes. Bueno, yo siento que se puede ir desahogando un poquito también por el tráfico, ¿verdad? Porque hay horas en las que no se puede pasar, algunos quieren irse de occidente a oriente, pero están carros detenidos y no hay paso. Entonces yo siento que sí puede ir beneficiando, desahogando y reeducándonos todo, ¿verdad? Para dar la vuelta. Hacia abajo, caballeros. Solamente un sentido. Hasta el 12 de octubre se mantendrá el plan de reordenamiento como parte de una prueba piloto que se lleva a cabo durante todo el día. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.